Miren lo que encontré de esta gama de chocolates, el mejor. Se nos va el sol y son las 4 de la tarde, 3 y algo. Entramos al festival de hielo. Hace mucho frío. Llevo 3 pantalones, 3 chompas. Todos tenemos que mostrar el código de la provincia diciendo que no estamos enfermos. Es un código verde. En cada sitio que vas te van escaneando, entonces si hubo un contagiado ahí, ya te marcaron. Nos vamos ahora. Uy, hace mucho frío. Mi manito. Muy lindo. Se me congeló la mano horrible cuando estuve haciendo el video, así que qué bestia. No se imaginan, se me cortó prácticamente. Ya me ha cortado el dolor. Bueno, estamos creo que a menos 27. Ya voy a ver. Hay unas réplicas. Del 1 está la iglesia Sofía de Turquía. Está por ahí el Coliseo Romano. Algunas figuras de Inglaterra. Aquí te puedes meter a jugar. Aquí está la resbaladera. Pero hace mucho, mucho frío. Y apenas son, creo que, son las 4 y media, lo mucho. Mucho, mucho frío. Es muy bonito, pero la verdad hace demasiado frío. Pero yo no sé cómo protegerlo. Qué bonito. ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí? ¿Cómo te vas ahí? nos vamos a hacer el tobogán cada año vuelven a construir es el año 35 que voy a construir en esto construyen y luego me dice que con el verano se descongela y se va en el río, el río que visitamos hoy y nuevamente lo vuelven a construir este ha sido, bueno es una réplica del estadio en Qatar me dicen y adentro es un bar, es un restaurante bar pero ahorita no está abierto ya comimos, comimos unos dumplings ya hicimos la resbaladera pero hace mucho frío, nos toca, cada rato estamos así como que afuera un tiempo y nos volvemos a meter en algún restaurante para calentarnos tengo tres pantalones, tres chompas, tres pares de medias y aún así los pies y me da mucho frío ya nos vamos estamos mucho, mucho frío la luna está hermosa los frío no es verdad no es no es no es me da mucho frío Estamos en el bus No se limpia nada Si ven Está congelado Entonces toca ponerle Apretar un montón Para quitar el hielo Está congelado por dentro y por fuera Y mi amiga recién se desayuna Que para hacer estos pies Los hacemos con la mano Dice quien fue Quien puso el pie del bebe ahí Que siempre se tuvo esa pregunta Vamos a entrar al parque De los tigres siberianos Todo está muy lindo como la navidad Vamos a estar aquí dos horas y media Ahorita estamos entrando Y nos vamos a subir en este bus Adiós Mi amor Oh, mira esto Oh, están esperando por el sol Creo que Uno, dos, tres, cuatro Oh, oh, oh Alguien estáucker A bailar de la acción médica ¡Suscríbete al canal! Ok, I'll got girls or something They are super big Mami, mira, mira Míralos Wow, wow It's huge, it's inmenso Wow, that was so cool So awesome Oh, that's gonna be huge Yes Let's see some Oh, oh, oh Oh, shit Oh, shit Ah, they have a name, you see Oh There is another here Look at him Look at him Look at him Don't open the door Don't open the door Oh, Mami Oh, my God Oh, my God, he's coming Maybe they are hungry Maybe they are hungry Maybe they are watching tigers or something Uh-huh Uh-huh They are watching someone definitely So good Will Will they give him? Hello What? Will you come? I don't know I don't want to give them One piece is 20 Yes? Yes, please Oh, well, we'll have to do Okay If you want a 40 Yeah? Yeah, I paid 40 Okay This way Nali Side chair like me Okay Where? Where should we go? To Nali Side Side Ah Here, here Just through the gate Yeah Are you ready? Yes Yes Can I take a video? Yeah, I will send you I will send you Uh-oh You are super smart Because you are the only one who is here Okay And on the other Go, go, dude Okay, on the other side Maybe you can go to the other side too The other side The other side If you wanna This one's getting fed Okay Let's go Are you filming a video? Yeah, wait Are you ready? Yes Yes Here we go Be careful Good job Good job Super cold Super cold, go Super cold Oh, he's super Oh, come Yo Those tigres blancos This has to be a breeding pick They are brown with white They are brown with white Oh, Jimmy What happened? What happened? What happened? Okay Hi 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 Then we can say Meow 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 This is how we are Thank you so much of the food Me It's It's a great It's good It's good I was making a video It's good Is it? Yes It's my It's my My water